Vídeo rápido con dos noticias de los cracks del PSG, empezamos por Leo Messi. En el encuentro ante el Benfica en Dalus, Lionel Messi solicitó cambio al sentir una pequeña molestia por un sprint en el tramo final. Cristóbal Gartier aseguró luego del partido que el cambio fue por motivo de cansancio. Sin embargo, el viernes le hicieron unas pruebas y se le detectó una contractura en el músculo. Al parecer no era nada de qué preocuparse, pero lo que aparentemente fue un susto se podría prolongar más de lo que se creía. La equipa informa que está en duda la participación del Rosarino en el Clásico, donde el PSG se enfrentará con el Olympique de Marsella este domingo. La presencia del argentino no está garantizada en estos momentos. Messi no quiere arriesgarse en lo más mínimo para asegurar su participación en el Mundial. A Leo le seguirán realizando pruebas para determinar si está en condiciones óptimas para poder disputar el partido ante el Marsella. Pero la equipa afirma que lo más probable es verlo de regreso el 21 de este mes ante el Ajaxio. Por tanto, Messi, que no quiere ningún tipo de problema ni ningún riesgo en lo que se refiere a lesiones en estas semanas previas al Mundial de Qatar, vamos a hablar ahora de Kylian Mbappé, que ha sido noticia en estas últimas horas por un rumor sobre su futuro fuera de París. Cuando la novela de Kylian Mbappé parecía haber alcanzado su desenlace al firmar la renovación con el Paris Saint-Germain, la situación habría sufrido un giro radical, de acuerdo con la información que han dado a conocer RMC y el diario Marca. En ella sostienen que el francés ya pidió en junio que el club le dejara en libertad para marcharse. De hecho, tendría previsto abandonar el Paris Saint-Germain en el mercado invernal. Entre tanto, el director deportivo Luis Campos ya estaría al tanto de la situación y habría dado el ok, pero bajo ciertas condiciones. Una de ellas tiene que ver con el equipo de destino, que no puede ser el Real Madrid, por lo que la única opción viable hasta los momentos, según apunta el rotativo, sería el Liverpool. El Paris Saint-Germain no está dispuesto a reforzar la plantilla de un club como el Madrid, con quien ha habido una serie de hostilidades, tanto por los intentos de los blancos para hacerse con los servicios de regalo en el verano de 2022, como por el proyecto de creación de una Superliga Europea encabezada por Florentino Pérez, que afecta los intereses de uno y otro club al alterar la base del fútbol actual. Pese a que el día de su renovación, el campeón del mundo se mostró feliz de permanecer en la ciudad luz, las promesas incumplidas por parte de la directiva habría supuesto un acto de traición para el delantero, todas ellas como condiciones para firmar la renovación con el club hasta el verano de 2024. Sin embargo, las condiciones no les han permitido cumplirlas. De hecho, la renovación de Mbappé tiene una vigencia de dos temporadas, por lo que en teoría abandonaría el club en 2024 y no en 2025. La fecha marcada en la camiseta que lució el día del anuncio. Aún así lo hizo como un gesto de admiración hacia el club y su afición. Ahora, la situación ha cambiado drásticamente y el francés podría marcharse a un nuevo destino, aunque quizá con la idea de llegar eventualmente a la capital española. Por tanto, esto es lo que está pasando a día de hoy con Kylian Mbappé.